¿Había encontrado finalmente a la mujer de su vida? Raúl Caffarelli, el conocido millonario y playboy, había vivido siempre al límite. Pero cuando un accidente lo confinó en una silla de ruedas, al cuidado de una mujer cuya belleza lo cautivó, se vio consumido en un estado de rabia y frustración. Acostumbrada a pacientes difíciles, la fisioterapeuta Lily Archer no se dejaría intimidar por la arrogancia de Raúl ni por su apolíneo físico. Sin embargo, ella tenía también algunas cicatrices del pasado y había prometido no dejarse dominar por ningún hombre de nuevo, pero ambos iban a subestimar el poder de la pasión que había entre ellos. Sus cicatrices físicas podían curarse, pero algunas heridas eran mucho más profundas.